Aleluya, el destino de desatar los sellos, quien podrá contra tu reino Vamos declaralo, declaralo es que nadie puede contra el Aleluya, el destino de desatar los sellos, quien podrá contra tu reino Quien podrá contra tu reino, quien podrá contra tu reino, quien podrá contra tu reino Él es digno de desatar los sellos ¿Quién podrá?